No hay mal que por bien no venga. Este es el conocido refrán que cala en este contexto y en la vida empresarial de muchos emprendedores que se han visto afectados por la crisis sociopolítica, pero han sabido cómo afrontarla, expresa José Mejía, asesor en finanzas personales y emprendimiento. Va a depender de la actitud con la que enfrentes la crisis. Si tu actitud es una actitud desafiante, proactiva, positiva, vas a poder encontrar las crisis. En cambio, si tu actitud es una actitud negativa, de temor, de desacierto, definitivamente no la vas a poder encontrar. Entonces, lo más importante es, digamos, canalizar toda esa energía, pero de manera positiva. Actualmente, Nicaragua vive una crisis con un camino incierto, hablando política y económicamente, y las ideas de emprendimientos hechas realidad están indirectamente sufriendo las consecuencias, pero todos estos obstáculos, en vez de derrotarlos, los hacen más fuerte y buscan nuevas formas de sobrevivencia, indica Mejía. Los grandes negocios, los grandes empresarios se han forjado durante las crisis. Lo más importante es que te puedas aperturar, que puedas abrirte más allá de la industria donde tú has venido desarrollándote. Si tú consideras que en la industria que te ha venido desarrollando no hay oportunidades, ¿por qué no mirar hacia otro lado? El contexto del país ha dejado literalmente con las manos arriba a muchos dueños de negocios a quienes se les ha negado el acceso al crédito y financiamiento, siendo este beneficio su mejor aliado para salir adelante. Jimmy Romero, Voz TV